La portavoz del PP, Cuca Gamarra, en el Congreso, dijo que se sentía más cerca del PSOE que de Vox. Ojo, estamos hablando del PSOE de Sánchez, que se sentía más cerca del PSOE que de Vox. Entonces, bueno, son ellos los que tienen que aclararlo. Nosotros ya hemos dicho infinidad de veces que, bueno, que si podemos articular esa mayoría alternativa a la izquierda que ha destruido Aragón, lo haremos. Y, evidentemente, si somos decisivos para conformar un gobierno con ellos, lo haremos. Espero que nos acepten. Ellos son los que tienen que decidir con quién quieren pactar. Y, evidentemente, queremos gobernar, pero por la sencilla razón de que queremos hacer valer los votos que nos ha dado la gente. O sea, Vox no es el coche escoba del PP. Porque, por ejemplo, la ley de la memoria democrática, histórica, en ese caso, el PP lo que hizo fue dejarla sin dotación, o sea, dejarla sin presupuesto. ¿Y por qué no la derogas? Bueno, pues siempre estamos con los complejos y el miedo a que digan a que la izquierda le pueda llamar de una manera u otra. O sea, nosotros estamos convencidos de que si entramos en el gobierno de Aragón, en el ayuntamiento de Teruel, vamos a poner como requisito la derogación de todas esas leyes, entre otras muchas cosas. Yo creo que el señor Quitarte tendría que pensar que quizás les vuelvan a engañar y que quizás tendría que optar por opciones más fiables y que tengan que ser más eficaces, más eficientes a la hora de gobernar, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, si a lo que va referida esta pregunta, si podría haber un hipotético pacto, por ejemplo, entre estas tres fuerzas, nosotros no tenemos como Molinas Rojas a Teruel Exister. Si se hace lo que dice Vox, que es un plan hidrológico nacional y la conexión de las cuencas hídricas de toda España, multiplicaríamos por tres todas las cosechas. Los monegros podría ser una huerta. Lo que no puede ser es que yo pueda poner molinos o placas donde me dé la gana. Hombre, ponga los esteos, por ejemplo, en los monegros, por ejemplo, hay partes en las que se puede poner, o zonas de cuencas mineras donde quizás no afectaría a la agricultura, a la ganadería, porque es tierra yerma, que no es cultivable o que es de mala calidad.